La cuelga también se manifiesta y dice no a Alto Maipo. La cuelga también se manifiesta y dice no a Alto Maipo. La cuelga también se manifiesta y dice no a Alto Maipo. Los esteros del volcán, los quieren, los quieren concesionados. La cuelga también se manifiesta y dice no a Alto Maipo. La cuelga también se manifiesta y dice no a Alto Maipo. Por fin llegada la pelea.